Tras la salida de Alejandro Leal Tobías, el mandatario estatal de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, nombró a Jorge Daniel Hernández Delgadillo como nuevo titular de la Secretaría General del Gobierno. Además de este nombramiento, también se tomó protesta a Miguel Ángel Carvajal Martínez como oficial mayor del Estado, cargo que ostentaba Hernández Delgadillo. Este se desempeñaba como Coordinador General de Vinculación y Gestión Educativa en la Secretaría de Educación. A su vez, Urbano Menchaca Velásquez, exdirector de Transporte Público dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fue designado con la titularidad de la misma, luego de que Fernando Chávez Méndez dejara su puesto para coordinar la campaña política de Enrique Galindo Ceballos. Carreras López agradeció a los funcionarios salientes por su entrega y profesionalismo, durante el tiempo que desempeñaron su labor al frente de las dependencias estatales. Asimismo, dio la bienvenida a quienes integran a partir de esta fecha el Gabinete Estatal, y los exhortó a cumplir a las y los potosinos con la misma responsabilidad y compromiso que sus antecesores. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!